hola furivers como estan estamos aqui en un nuevo video en el canal esta vez de un juego donde tengo que conseguir como una pieza o algo asi que yo ya la consegui y bueno despues se los voy a decir y estamos aqui con un chico que lo conocia en roblox se llama alex y bueno estamos en la misión numero 4 que todavia no me la pude pasar asi que vamos dale vamos yo que si dale boludo ehh wow what happening ehh ehh que paso aca creo este juego lo yo encontre hoy un elemento ehh pero salio hace bastante tiempo mira, mira quien esta aca oh shit ehh hay 4 ehh tipos de coso tipos de personajes aca esta uno que es este el de la velocidad el de la telekinesis el de la fuerza y el de electricidad yo me voy a elegir este pero para pelear me elijo el otro el de el capitán no se que ehh y yo lo llego a al alex este porque no se ehh no nunca jugué esta esta misión asi que por eso ehh se que es larga eso me dijo pero no se de de cuanto larga esta esta talando siga no se pero dale che no hay enemas ah y el esta bueno el de la telekinesis ahora se lo voy a enseñar pero yo no lo termino de controlar muy bien ahi esta vamos ehh oh ahi esta el el que aparece en el primer episodio en el primer capitulo vamos con corriendo con este porque sino vamos a tardar 8 horas ya esta mira ya esta ya esta vamos vamos che donde esta jale ahi esta joder y no se que na 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 no para proteger al no se que este es tu fin no se que decir Esperen un segundo Poggy Opa, que carajo No, what the fuck Que carajos Que hay que hacer acá, che Que hay que hacer Agarró un Ah, puede agarrar Cosas No sé No sé Esa tiene electricidad Así que, como dice electricidad Dijo electricidad Ya le voy a dar con este Así, no ¿Cómo hacemos para quitarle vida, che? Ah, con el telequinesis Uy, ¿dónde, dónde carajo estoy? ¿Dónde carajo estoy? Acá, ah, mierda Medio, medio Y la verdad Por eso es bastante difícil La misión Aquí hay perra Encha pelota Dale agarrarlo Ahí vienen más enemigos Yo me quedo con este Así mi amigo lo hace Voy a intentar ayudar con el de la telequinesis Opa Dale, muérense Ahí estamos Ahí está Voy a intentar ayudar con el de la telequinesis Ahí está Alex se va a morir la puta madre Me voy a elegir este Ah, ok Acá necesito Uh, este Este ya va a estar difícil Este va a estar difícil Así que A la mierda 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 No sé por qué Pero no puedo jugar Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Subtítulos Acá Puede decir Ponte al Capitán Roblox No me deja Respawnear Que no me deja Respawnear Ah Ah, acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy ¿X? ¿Cuál es el X? Oh, shit No, da Me mató Ah, porque tengo que Dejar Ponte al Capitán Ahí Pégalo 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 Ahí estamos Acá Ahí Dale 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 Puta Madre Ah Dejar Presionado A ver Ah Ah Otra Otra Mismo La Puta Madre Opah Ahí Otra Vel Por favor Che El otro El otro El otro Ah Me mató Me mató Me mató Ahí Vamos Dale 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 Pégalo Pégalo Y Larga Es Larga Es Puta madre, que me quita un montón de vida esto. Ah, llévalo. No, me mató, no lo entendí mucho esto. Oh, sí. Qué bonito. Dale, con el otro. Con el otro. Casi pongo Skype. Puta madre. Ah, creo que ya lo entendí. Bueno, la verdad que está difícil. A ver, con el de la telequinesis. Ok, ok. Telequinesis y ya. Ya, pero ya. Ah, no puede ser más burro. No puede ser más pelotudo, la verdad. Qué burro. Ey, parí, parí. Yo lo agarré. Así lo hago. Yo no sé. Pero bueno. Ahí está. Mientras mi amigo hace eso. Yo voy matando. Yo voy matando a estos. Ah, mierda. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Ah, falló. Dale, dale. Dale, mandame, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Qué pelotón. Dale, 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 dale. Dale, dale. No, no. Asta, ¿no. ¿Qué es? A mí, ¿no? tengo que hacer asi y mandarme por alla ah ok mas o menos lo entiendo ah ahi esta ahi esta bien bien vamo 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 golpea 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 ah mierda vamo 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 vuelve nada ya ah me quita vida eso y claro que aqui esta lo hizo no se si se me esta escuchando bien mierda me mato vamo 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 casi dale 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 oh si dale dale puta madre boludo ahi no me dio ahi esta ahi si me dio ahi mato a mi compañero tambien ah uno mas dos dos mas creo dos mas listo opa me voy a quedar aca ahi esta vamo 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 jaja cualquiera oh shit se puso todo normal lo hicimos no se no se no se que mi carajo es que 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 ha pasado creo que es asi no entiendo una mierda jaja aca entiendo que dice destruir gracias 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 por tu salvacion no se que no se que no se que es robloxia esta salvado el fin ahi esta y se termino el juego papá se termino el juego 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 se termino vamos sin pvp dale dale pero eso va a ser en otra parte ya se hizo bastante largo y este video va a tardar en subirse como 2 o 3 horas asi que nos vemos hasta aca dale like, suscribete para mas y compártelo con tus amigos nos vemos al próximo chau